Como dice Jorge, esto es un entrenamiento para solo líderes, pero es un entrenamiento que tiene algo especial, por primera vez dejamos entrar distribuidores nuevos a un entrenamiento de solo líderes. Lo importante hoy es que ustedes abran no solamente su cabeza, porque todos ya han abierto la cabeza y es lo que más usamos a diario. Para mí lo más importante es abrir el corazón. El corazón es como paracaídas. Ustedes saben que la mente y el corazón son como paracaídas. ¿Qué pasa con un paracaídista si salta y no se abre paracaídas? Se mata. Hasta ahí llegó. Pues lo mismo pasa para las personas que no abren su mente y su corazón. Por eso hay mucha gente que se ha estrellado en la vida, porque creen que las cosas son como se las enseñaron y las dejaron así todo el tiempo y se les olvida que en el mundo todo cambia. Hay cosas nuevas, hay sistemas nuevos. Que no siempre la persona que tiene éxito en la vida tiene que ser ese súper líder que llega en una luna donadora con una corbata elegante y que muchas veces aparece de la nada y todo el mundo esperando el súper líder como si fuera un dios. Y todo el mundo cree que tiene todavía esa imagen de ese líder. Hoy en día los líderes son esas personas que muestran resultados con su vida. Que la corbata de ellos no es un trapo aquí colgado, es el corazón y es su muestra de vida. Esa es la gran diferencia y es algo que está marcando mi lección hoy en día en el mundo. Me hizo acordar de una frase que me decía mi maestro, un maestro de artes marciales, me decía a mí, Javier, recuerda que el futuro, que el pasado ya no es. El futuro todavía no es. Es aquí y ahora. Javier está aquí en Chihuahua compartiendo con ustedes. Mis hijos están allá en Colombia estudiando. Puede que les suceda algo, no sé. Igual está la mamá allá. Mi momento es aquí, el momento de ellos es allá. Y lo más importante, amigos, y que yo he venido trabajando durante mucho tiempo, es que la aquí y la ahora es el verdadero futuro. Pero que eso no se puede olvidar porque viene de un pasado, de algo que ya sembramos. Y todo lo que les voy a enseñar hoy tiene que ver con eso. Todo eso tiene que ver con la actitud, amigos. Lo más importante es que a ustedes les va a parecer curiosísimo que todo lo que yo les digo, Ah, ya lo sé. Sí, eso se lo aprendí a Pepe. Uy, eso a Ignacio Berlandia. Uy, eso a Gerardo González. Uy, eso lo dice Jorge Quiroz cada rato. Sí, pero viene acompañado de algo diferente también, de la actitud. Y cuando comenzamos a tocar la actitud en cada uno de esos puntos, vamos a ver cómo se nos toca el corazón y nos vamos a dar cuenta lo bobos que hemos sido y por qué no estamos logrando resultados. Y por qué a veces nos frenamos y nos estancamos. Entonces, básicamente es recordar, pero vamos a hacerlo desde la actitud, desde la parte interna, desde hacer conciencia de por qué, si yo no sé, no lo hago. Entonces, como les decía, el pasado ya no es, el futuro todavía no es, es aquí y ahora. Y el aquí y ahora permite que nos regalemos una sonrisa, que nos regalemos una alegría. Tú estás aquí, sí, en este momento. A lo mejor tienes deudas, a lo mejor tienes gente que te quiere cobrar, a lo mejor hay un abogado detrás tuyo para embargarte y quitarte todo, ¿no es cierto? Pero el abogado está allá afuera, tú estás aquí. ¿Qué sacas contra este problema para que mira uno con mala cara? Y estás pensando en el abogado, y aquí haciendo mala cara. Cuando este instante es tuyo, este momento es tuyo, ¿qué te cuesta sonreír ahorita? ¿Disfrutarlo? Tú sí sabes que, así tenga los problemas que tengas, si tú sonríes ahorita, este espacio es tuyo, nadie más te lo va a quitar. Al sonreír, eso da tranquilidad y le da paz al alma, y la cabeza piensa mejor, y a lo mejor salen de aquí después de sonreír, diciendo, ay, ya sé qué voy a hacer con ese güey. ¿Qué dicen acá los güeyes? ¿Qué dicen ese? Ok, ¿sí? La respuesta llega muchas veces cuando te haces pasos de tranquilidad y alegría. Ahora, si tienen problemas les voy a pedir un favor, déjenlos afuera en la puertita, déjenlos allá afuera sus problemas, les garantizo que cuando salgan, nadie se los ha robado, ahí está su problema. ¿O ustedes se roban el problema de otra vez? Ojalá se los roban, ¿sí? Entonces dejen el problema allá afuera, y aquí concentrémonos en ser felices en este momento. Y en recibir una herramienta, porque realmente el que más capacitado a salir de aquí soy yo, porque es la forma en la que yo mejor me retroalimento, cuando escucho, cuando veo a la gente. Por lo general, a mí nos gusta hablar mucho de la boca y la cabeza, que ese es un tipo de lenguaje que la gran mayoría de nosotros tenemos. De la boca a la cabeza, de mi boca a tu cabeza, de tu boca a mi cabeza. Y hay otro tipo de lenguaje que viene del corazón, y eso lo aprendí en espalda, que tiene que ver mucho con la intención. Y muchas veces nosotros hablamos muy bonito de la boca, tu cabeza recibe, y tú respondes muy bonito de tu boca y mi cabeza recibe. Pero hay otro lenguaje de corazón a corazón, que tiene que ver mucho con la ansiedad y con esto, y los corazones siempre se dicen las verdades. Entonces, por más que yo te esté hablando a ti muy bonito aquí, no sé qué, si yo tuviera una situación muy difícil, mi corazón está diciendo, Madre, que estos cumplen, que estos se afilien, es que estos, Madre, son los que yo tengo que agarrar para que suelten dinero. El corazón le está diciendo, y yo aquí, ay, miren, este, hermano, este, ¿sí me va a entender? ¿Qué pasa con el corazón tuyo? El corazón tuyo también dice la verdad y conoce la verdad porque los corazones se hablan. Entonces tú dices, ay, está lindo, ay, es muy churito colombiano, plan, chiquín, iba a pensar que había un colombiano así de chévere. Pero tu corazón está diciendo, estoy con el colombiano, ¿quién sabe qué tiene? Y el corazón tuyo le dice al mío, de mala, se fregó. Y por esa razón es que mucha gente habla tan lindo en la vida, están haciendo un negocio y no resulta. Y uno dice, pero ¿por qué se le habló tan bien? Y la otra dice, ay, tan lindo ese muchacho, pero los corazones se conocen. Y las mujeres tienen eso que se llama sexto-septimo. Por eso el marido llega a la casa, mi amor, imagínate, vamos a hacer esto. Pero no sé cómo que no me convence. Ah, mi hija, usted no sabe de eso, hay que salir adelante, le vamos a hacer duro a este negocio. Y se meten a un negocio. Y cuando les va mal, y ahí dice, sí, mi hijo, yo sentía que ese señor no era confiable. Usted no sabe, mi hija, esos son los negocios, se pierden o se ganan. Yo sabía, mi hijo, se lo dije, ¿no es cierto? Ellas tienen un nuevo sexto sentido. Los hombres también lo tenemos. Lo que pasa es que somos más de aquí y callamos a este. Y la idea es comenzar a utilizar este. Aquí yo lo que les voy a contar son las experiencias que han tenido la gran mayoría de los líderes en el mundo. Le aprendí a Gerardo González, es un diamante de Guadalajara, que él decía, rico que escuches a todo el mundo, muy bueno. Aprende de Jorge, aprende de Marco, aprende de Fulanato, de Sutanito, de Pepe, de Jorge Vergara. Agarra toda esa información y agárrala para ti. Haz la tuya. Pero una vez la tengas como tuya, comienza a compartirla de tu corazón, no igualito. Porque lo comienzas a compartir igualito y no sale. A mí me ha pasado que yo hago junta y en mi junta yo soy muy chistoso y hago chiste y broma y todo eso. Y hay amigos míos que son un poco más tibios que yo. Y entonces dicen, voy a ser junta porque quiero ser líder. Y salen a echar el mismo chiste y todo eso y todo el mundo los mira como que... ¿Eso dónde salió? Como el famoso chiste, es que usted no tiene gracia. ¿Se han escuchado? Que había una vez un señor que contaba chistes a toda hora, a toda hora. Y la familia dijo, no, es que usted ya está aburrido con esos chistes. ¿Qué hacemos? Pues para que no eche el chiste tan largo, no se jure tanto, pues numéren los chistes. Hicieron una lista con números. Tu, 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 tu. Y entonces ya se encontraban en la familia, ya te lo sabes, ¿no? Entonces se encontraban en la familia y estaban jugando cartas o cenando o comiendo y comenzaban a echar chistes. A ver, el dos, guau, 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 con el solo número. A ver, el chiste número cinco, guau, guau, ese es buenísimo. El chiste dieciocho, guau, 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 ese es buenísimo. Y entonces una vez invitaron a un amigo que no se salía a la lista. Y estaban todos, el chiste tres, guau, guau, guau. El chiste cinco, guau, guau, guau. Y el amigo, yo quiero dar un chiste. Bueno, el veinte y todos... Y ahí dicen, pero ese es buenísimo también, aquí en la lista dice cuál es. Y él dice, sí, pero es que usted no tiene gracia para echarlo. A usted no lo siente, no le vibra. Entonces, no es quedarse uno repitiendo la información tal cual como la aprendí. Lo importante es el mensaje, pero el mensaje llega más si tú lo hiciste tuyo y lo compartes desde tu corazón. Depende de la actitud que te funcione. De la actitud depende que el número de chistes sea gracioso. Eso es lo que queremos compartir ahorita. Entonces, resulta que... Pues el entrenamiento mío lo llamo Buscando Diamantes porque buscar diamantes no es traer gente, que traiga gente para que comiencen a comprar, para que metan más gente, para que yo logre unos volúmenes si ellos ganan y poder ganar dinero. Pero no, es simplemente un diamante es la persona que vive en un milagro, no es el que trabaja en un milagro. El que trabaja en la compañía, eso le cuesta trabajo. Un milagro no es un trabajo, es un estilo de vida. El que lo disfruta y lo goza y lo vive, es un diamante. El que no lo disfruta, ni lo vive, ni lo goza, sino que lo trabaja, es un empleado más. Porque se empleó por usted mismo, así no tenga un jefe que lo esté fregando. Y eso hace la diferencia. El empleado trabaja porque le toca y el que hace las cosas en la vida con amor es porque lo disfruta. Como les decía, lo del pasado, lo del presente y lo del futuro. El pasado es muy importante. Mucha gente llega y dice, ay, olvídense del pasado, el pasado no es importante. Y muchos dicen, ¿qué va a suceder? Y se la pasa pensando en el futuro, pero en el presente. Entonces uno dice, yo sé, ya vendrá. Ya mi Diosito proveerá. Él ya me dará. Y siempre está diciendo con la palabra, vendrá. Y resulta que mañana es hoy. Y hoy estás diciendo otra vez, ya vendrá. Y resulta que otra vez mañana o pasado mañana ya es hoy. Y te levantas y dices, ya vendrá Diosito. Y te quedas mandando tus resultados siempre para el futuro. Con el poder de tu palabra, lo estás mandando siempre. Entonces, nunca te llega. Y comienza uno a decir, es que mi Diosito es injusto. Y no hay un Dios injusto. No hay un Dios injusto en el que crean. Lo que pasa es que a nosotros nos da miedo aceptar la realidad. Y el verdadero futuro es hoy. Lo que hagas hoy es lo que vas a vivir. Los resultados que comiences a obtener hoy son los que vas a vivir. Hablábamos ayer con Jorge de eso, nos estábamos acordando. Lo que tú siembras hoy, durante tres meses, hoy, eso vas a cosechar en tres meses. Entonces, muchas de las cosas que vivimos en la vida son porque ya las sembramos antes. Entonces, la gente que le está pasando mal momentos difíciles en la vida, uno dice, este man que habrá hecho antes para que esté viviendo lo que está viviendo. Y esa es la realidad que sembraste tú para comenzar a cosechar hoy. Y eso, a muchos de nosotros, nos genera impaciencia. Y no nos deja como salir adelante, como crecer. Porque nos la pasamos viviendo un hoy, un hoy irreal. Y el hoy irreal es decir, tengo sueldo, me están pagando, los chinos al colegio, pago esto. Pero el verdadero, la verdadera realidad en el mundo son los sueños. Es lo único real que tenemos, amigos. Es lo único real que tenemos. Los sueños es lo único real. Acuérdeme cuando llegue a un punto de los sueños, de por qué los sueños es lo único real. ¿Listo? Para no adelantarme mucho. Entonces, ¿qué tiene que ver la historia? Para mí la historia es la que nos da fuerza. Sí, hay situaciones difíciles que ya pasamos, pero son las bases de lo que estamos construyendo en nuestra vida. Y resulta que el pasado nos da muchísima fuerza, pero como muchos decimos, estos son malos momentos, no los quiero recordar. Y mucha gente encierra en el pasado lo que no quieren vivir y se nos olvida que gracias a eso estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy. Gracias a lo que vivimos, así haya sido difícil y malo, digámoslo, hoy es lo que nos hace grandes. Entonces muchos separamos lo malo de lo bueno. Y resulta que en el mundo, para mí, todo es bueno. Todo es bueno. O todo es malo. ¿De qué depende? De la abundancia de lo que hay en tu corazón. Por ejemplo, ustedes agarren un cuchillo. Un cuchillo en la cocina, ¿para qué sirve? Cortar carne, tajar el pan, aplicar mantequilla, poner mantequilla, ¿no es cierto? ¿Para qué más sirve un cuchillo en la casa? ¿Para abrir puertas cuando se salió una puerta? ¿No es cierto? ¿Para qué más sirve? ¡Ay no, que no hay un atornillador y se dañó el equipo! ¡No traigo un cuchillo, Tim! Quitar tornillitos, ¿no es cierto? ¿Para qué más sirve un cuchillo? En mi casa, cuando estábamos estudiando que no había mucho dinero, retrasábamos las márgenes al paletro con el cuchillo. Sí, como regla lo utilizábamos también. Un cuchillo también sirve para rascarse. Yo sé que lo han hecho, no digan que no, me ha pasado. Un cuchillo sirve para ponerse el zapato como calzador a veces. ¿Para qué más sirve un cuchillo? Para pelar una pared. Pero dale ese mismo cuchillo a una persona de la calle que sea un atracador, un ladrón, un asesino. Con el mismo cuchillo roba, hace daño, mata, atraca, ¿no es cierto? Es el mismo cuchillo. Y en la vida todo es así. Todo son herramientas. Nosotros somos una herramienta. Y si tú aprendes que lo malo también es bueno, te vas a dar cuenta que vas a salir mucho más rápido adelante. Porque gracias a las cosas supuestamente malas que suceden, aprendemos para no cometer nuevos errores. Son las mejores enseñanzas en la vida. Pero lo que queremos es decir, no, no quiero pensar en eso, no me quiero acordar. Y pierdes la riqueza de la enseñanza que te puede dejar un problema. Entonces, desde niño nos enseñaron muchas cosas que hoy en día nos están afectando, ¿no es cierto? Que yo les decía ayer en la junta que eso de que estudie para ser alguien en la vida, todo ese tipo de cosas nos están llenando muchas cositas en la cabeza. También nos dijeron que si eres un muy estudioso y que vuelves un gran profesional, vas a lograr muchas cosas en la vida. Y yo no tengo nada contra el estudio, amigos. El estudio me parece lo más importante, ya que hay niños, ojalá estudien, es lo mejor. El problema del estudio, ¿cuál es? La actitud que obtienes en el momento en que te graduas. Te graduaste, te dan un título, y tú sales con el título que te entregaron con mucho amor, pero sales con algo que no se ve. Un héroe más grande que el planeta. Porque soy profesional. Y de aquí en adelante ahora sí páginme lo que yo diga. Y salen a buscar trabajo y no hay, con el suelo que usted se merece, no hay. ¿No es cierto? Y termina trabajando en lo que no estudiaba. Y aún así, siendo un gran profesional, trabajando, perdónenme que diga la palabra, de guarura, de encelador, de vigilante, en alguna parte, llega alguien a decirte a ti, siendo profesional y siendo un vigilante, que no tengo nada contra los trabajos, o sea, no estás aplicando lo que estudiaste, y ya hay una oportunidad donde puedes cambiar tu vida. ¿Usted quién cree que soy yo? Yo no estudié para eso. Ah, pero está vigilante, sí. Y aún así, estando en otra situación, seguimos diciendo, yo no estudié para eso. ¿Y por qué, amigos? Esto se lo aprendí a Leonardo Escamilla, es un distribuidor plata de Colombia, tiene 27 años. Él decía que la gran mayoría de nosotros aprendimos a vivir cómodos en la incomodidad. Por esas razones, porque si aprendí mucho, eso no es para mí. Y si no he estudiado, no, yo no soy nadie. Eso no es para mí, eso es para gente que ha estudiado. Yo no puedo, no soy capaz. Y comienza también a poder afiarse, como decimos en Colombia, por no tener el estudio. Y todas estas situaciones nos afectan. Entonces, él ponía un ejemplo muy bonito. Leonardo llegaba y decía, ¿cuántos de nosotros a veces tenemos una carrera, una profesión muy especial? Pero, es otra historia. Entras a la universidad. ¿No es cierto? Como ya entraste a la universidad, ya eres mayor de edad, ya entraste a la universidad, entonces tus papás te dicen, muy bien, hijo, te felicito. Estás logrando grandes cosas en la vida. Toma las llaves de la casa, porque como vas a ser universitario, entonces ya con las llaves de la casa, por si llegas tarde de un trabajo de la universidad con tus amigos, ¿no? Entonces uno ya tiene llaves de la casa. Bien, bien jovencito. Llegas de la universidad, llegas a la universidad, vas a empezar a estudiar apenas. Vas a llegar a primer semestre de tu carrera. Resulta que tú después de que pasas el primer día en la universidad, desde las 7, 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, llegas a tu casa con tus llaves propias, abres la puerta de la casa y apenas se oye la puerta así, ya tus papás saben que llegaste. Y qué es lo primero que uno escucha desde adentro. Desde adentro dicen, ¿qué dice el ingeniero de esta casa? ¿Qué dice el médico de la familia? ¿Qué dice el arquitecto de la familia? ¿Qué es la familia Quiroz? ¿Qué pasa? ¿No es cierto? Desde el primer día, porque están felices que estás haciendo carrera. Y no has visto ni la primera materia. ¿No es cierto? Entonces desde el primer día te comienzan a subir el ego y yo, ¿qué tal? Muy bien papá, muy bien. ¿No es cierto? Eso es bueno y es malo, como todo. Es bueno porque te están motivando a ser el profesional que quieres ser. Pero también es malo porque sin darte cuenta te están construyendo el ego al final de la carrera. En parte, yo lo uso con mis distribuidores. Yo cuando hago una reunión como esta digo, bueno, que dicen los diamantes de Chihuahua. Está bien, pero también no se la crean ya mucho. Porque uno no puede ser profesional sin haber hecho primaria. Entonces amigos, es bueno que se crean diamantes, porque ya no son. Lo importante es que vamos a comenzar a construirlo desde reconocer que la historia es parte de lo que a nosotros nos interesa. Pero imagínense comenzar a querer hacer las cosas ya como el diamante.